Hemos muerto un sinfín de veces, pero la pérdida siempre es de fuera, hacia adentro. Holiday. Ella murió haciendo lo que debía para proteger a la gente de la ciudad. No lo hizo por obligación ni por las circunstancias. Sabía que tenía que hacerlo, y creyó en eso hasta el final. Ella tenía una sola vida, y la usó para salvarnos. Eso es un ejemplo para todos. Yo... No sé qué más decir. Amanda. Daría mi luz, mi última vida, si eso la trajera de regreso. He rogado antes. Es una ilusión falsa, una mentira. Con cada pérdida, el viajero sigue en silencio. Cada camino que tomo conduce a una tumba. Kate. Safia. Hakim. Les fallé a todos. Te quiero, Amanda. Estoy muy orgulloso de ti. Perdóname. Perdóname. No es posible escuchar a Zavala sin conmoverse. El dolor que ha soportado ese hombre basta para varias vidas. Ese es el precio que pagamos por abrir el corazón. Y a medida que la voz en la oscuridad se extiende, la única certeza es que pocos terminarán este viaje entre nosotros. El camino es largo. Las nebulosas rotan y se amplían en lo alto, pero seguimos. Resistimos. Este es nuestro privilegio. Nuestro deber. Y nuestra maldición. Anímate, guardián. Los sobrellevaremos. Juntos. Juntos. ¡Juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuervo... ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. No tengo tiempo ni para esto, ni para ti. Todos hemos perdido a alguien que queríamos. Si hablas de mí, no lo demuestras. Quería hacerlo, pero resguardé mi corazón tanto que lo ahogué. No quiero verte hacer lo mismo. No me conoces. Deja de hablar como si lo hicieras. Conozco nuestra forma de sufrir. Es cruda y violenta. Sé que creemos que mantener alejados a los demás va a protegerlos. Pero no lo hacemos por ellos. Lo hacemos por protegernos a nosotros mismos. Lo hacemos porque es fácil. Nada de esto es fácil. Tú no la conocías. Entonces cuéntame quién era ella. Ella era... Un amanecer. Llora su partida. Pero no transformes eso en una armadura. Déjanos ayudarte a sobrellevarlo. Lo intentaré. Sé que lo harás. Ustedes me han acompañado. ya no les haatin y pasadas a los demás. Sí. Sé lo harás. Bien. Muchas gracias.